Tiempo de repercusiones de lo que sucedió el fin de semana, los máximos referentes de Boca y de River y sus respectivas opiniones. El caso de Martín Palermo que dijo, ellos pelean, tratan de jugar y tienen confianza, eso es algo clave. Agregó Palermo respecto de River Plate y esto es importante porque habla de una recuperación del equipo de Ángel Capa. Para era importantísimo ganar, se refiere al partido y a la victoria ante Olimpo en Bahía Blanca, no es ni lo que fuimos con Vélez ni lo de ayer lo mejor. Hay que ganar dos o tres partidos seguidos para seguir creciendo y después ver si estamos para pelear el campeonato. En tanto, Ariel Ortega, que dijo, veo los partidos y quiero que empaten todos, pero siempre con la idea de pelear el campeonato, no por el tema del promedio. No nos tenemos que fijar como objetivo el salvarnos de la promoción, sino apostar al campeonato. Pero psicológicamente nos va a ayudar mucho pensar y sentir de esa manera para afrontar los partidos, los máximos referentes de Boca y de River y sus opiniones en una semana de fútbol que va a tener otro fin de semana cargado seguramente de emociones.